Luego de ser exhibido en el stand de Cariló durante el Renault Summer Experience 2024, la marca del rombo anunció el lanzamiento oficial del nuevo Duster. En cuanto al exterior, exhibe faros delanteros LED con DRL integrados, parrilla frontal negro brillante y faros traseros del nuevo diseño. En las versiones Iconic incorpora barra de techo con insignia Duster, espejos exteriores negro brillante con detalles anaranjados, llantas de 17 pulgadas diamantadas y oscurecidas, además de los esquí tanto delantero como trasero, el nuevo color gris metallic. En el interior aparece una consola central con apoyabrazos y la versión es Iconic, un nuevo diseño de tapizado con detalles en color anaranjado a tono con el exterior del vehículo. La gama del Renault Duster 2024 quedó compuesta por las versiones Intense 1.6 MT con motor naftero 1.6 litros de 115 caballos de potencia y 156 Nm de torque, transmisión manual de 5 velocidades y tracción 4x2. Iconic 1.3 Turbo CBT 4x2 que incorpora un motor naftero 1.2 litros con turbo que entrega una potencia de 163 caballos y un torque de 270 Nm. En este caso acoplado a una transmisión automática CBT de 8 velocidades y tracción 4x2. Finalmente la Iconic 1.3 Turbo MT 4x4 Con el mismo motor naftero 1.2 con turbo de 163 caballos y 270 Nm, pero la transmisión es manual de 6 velocidades y la tracción 4x4 con modos 4x2 Auto y Lock. Toda la gama cuenta con 6 airbags, control de estabilidad, de tracción, asistente para el arranque en pendientes, acceso inteligente con botón de encendido, dirección eléctrica, multimedia con pantalla de 8 pulgadas y conectividad inalámbrica Android Auto Apple CarPlay, un puerto USB-C delantero y dos traseros, limitador y control de crucero, sensor de estacionamiento trasero, cámara para el retroceso, climatizador automático y llantas de aleación de 16 pulgadas. En nivel Iconic agrega detección del punto ciego, sensor de lluvia, cargador inalámbrico y llantas de 17 pulgadas. El Duster 2024 llega importado desde Colombia. Se comercializa con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros y los precios en abril 2024 son los mismos para las 3 versiones. 27.895.000 pesos.